El empresario Hugo Espino, amigo de la cuñada del presidente Pedro Castillo, ingresó hasta en cinco ocasiones a Palacio de Gobierno. Allí donde ya no vive Jennifer Párez, ahí ingresó. Latina Noticias conversó con su abogado, quien no ha descartado una amistad entre Espino y la familia presidencial. ¿Conoce usted al señor Hugo Espino Lucana? ¿Qué tan cercano es Hugo Espino a la familia presidencial? ¿Sólo conoce a Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Castillo? Se esperaba que el empresario aclare estas dudas ante la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, presentó este documento solicitando la reprogramación de su cita. Latina Noticias entrevistó al abogado de Espino, Juan Carlos Ramos Cueva, quien brindó nuevas luces sobre las cinco visitas de su patrocinado a Palacio de Gobierno y sobre las personas presentes cuando acudía a estas reuniones. Entonces, a la única persona que conoce al señor Hugo Espino en torno a la familia del presidente Pedro Castillo es a Jennifer Paredes. ¿A nadie más conoce de esta familia? No, no, no. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No he dicho eso y mi patrocinado va a explicar a quiénes conoce de la familia presidencial. Ah, sí conoce a otras personas de la familia presidencial. Eso se ha precisado ante la autoridad correspondiente. Eso, por ejemplo, en cuanto visita Palacio, eventualmente va a tener interacción con los hijos del señor presidente, por ejemplo. Las cinco visitas de Hugo Espino a Palacio de Gobierno se registran entre agosto y octubre del 2021. Preguntamos entonces cuál es el nivel de amistad con los hijos del presidente. ¿Pero hay un nivel de amistad? Y es parte de la familia presidencial. Bueno, claro, solamente los conoce de paso o ya los conocía, son amigos. A ese nivel de detalle prefiero no entrar en su momento, señor periodista. La siguiente respuesta del abogado, de Hugo Espino, puede explicar por qué el empresario y dueño de la empresa JJM Espino, que obtuvo la licitación por una obra de más de 3 millones 800 mil soles en medio de sus visitas a Palacio, registra reuniones por más de cinco horas el 8 de agosto y por más de nueve horas el 6 de octubre. Pero, como usted me dice, sí los conoce. Bueno, sí los conoce. Bueno, los conoce. Acudió, como ya di muy conocimiento, en algunas ocasiones al Palacio de Gobierno, y hubo una interacción natural, porque hay un nivel de amistad con la señorita Paredes, que eventualmente había una interacción con ellos, porque, bueno, vivían en la casa, son hijos del señor presidente, y vienen por su gobierno. ¿Y Jennifer Paredes también vivía ahí? Eso no lo puedo pronunciar, eso no hay que responderlo a la señorita Paredes. La defensa de Hugo Espino asegura que el amigo de la cuñada de Pedro Castillo se encuentra en Lima, y que acudirá al próximo llamado de la fiscalía. Lo que no quiso explicar fue cuál era el motivo de las visitas de Hugo Espino a Palacio de Gobierno. Cinco veces entró a Palacio de Gobierno, pero ahora no se acuerdan, no saben cómo fue, tan amigos, no tanto, pronto se va a conocer la verdad, y es importante que así sea. Ojo, otro casi...